mi gente verán yo soy de aquí de guayaquil y yo vengo vine a guayaquil porque me voy a hacer una rinoplastia una cirugía no y me acaba de encontrar un pana que yo lo conocí hace tiempo y me sorprendió al verlo como está ahorita y yo le dije que lo quiero ayudar pero quiero que ustedes lo conozcan y si una clínica desea obsequiarle una beca a él estaré agradecido si no la sino pues la voy a pagar de mi propio bolsillo yo lo hago porque el pana yo lo conozco años así que quiero que lo conozcan ya veña mira aquí está mi pana veña años como que tú tú te llamas antonio almeida antonio almeida oye compadre cuántos años tú tienes antonio 23 23 años habla bien yo pensé que era más muchacho que yo bueno yo tengo 25 años a ver ya cuéntame cómo así está que que pasó contigo lo que y tu papá tu mamá no maten colombia está en colombia tu mamá el man estuvo para ala bien pero bueno pero decían de esos rumores decían pero no 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 pensé que era original la pena que el mamá es tu papá el flaquito el de allá abajo cierto no es para mí oye y pero es como así como tú estás así todo vacila no te da que vacila tuña h h y ploplo y tú te metes las dos unidos o solamente hoy no te da de un día verás cuando yo estaba así mismo yo me p para probar esa nota de la h horrible loco yo esa vaina yo me viene un vómito ni más yo dije lo que yo no sé cómo pueden soportar a chip lo pero bueno no te quiero preguntar mucho esa nota más bien quiero que tú me dices como como tú te sientes lo que no es que yo no es que yo me queda el religioso el santo porque yo creo mucho en dios porque yo en antiguo a la iglesia pero yo creo que el único que te puede ayudar año de jesús si has ido a la iglesia tú estoy apartado quizá en serio mira por eso pero verás te voy a decir una cosa a veces dios permite permite este tipo de cosas para hasta que nosotros tocamos fondo loco pero ya deberías de poner de tu parte ya el dinerito que consigues por año año no 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 los gastes así vacilando año porque está destruyendo pues me entiende no te gustaría cambiar año pero yo te voy a decir a plena aquí delante de la gente que me ve mis vídeos yo voy a hacer lo posible para ayudarte llevándote un centro de rehabilitación voy a ver si le digo el director matthew de la clínica milagro de vida si me puede ayudar contigo este o si no alguna clínica porque veo que algunos clínicos algunas personas de clínicas me siguen puede ser que ellos me quieran ayudar con una beca para ti o media beca porque si año decir veo que tú necesitas mucho la ayuda porque si te conozco hace tiempo año por eso me sorprendió ahorita verte con el cabello todo largo haganle la de pirulina a esa ese hoy pero tú si has tenido pelada año tengo dos nendes tiene dos hijas dos hijas que huepa todo tiene sí y no puedes cambiar por tus hijas de dónde son tus hijas bastante popular a debajo ella no saben que tú estás así cuántos años tienen 5 y 35 a un niño y una niña también años ya hay que ver cómo se te puede ayudar a escuchar un mensaje que tú le quieras pedir a alguien no sé algunas palabras me pueden hacer por ayudarme que ya te agarrarte esta puta vida de todo corazón me pido que me regalen una beca gananle pilas ahorita estamos comiendo lo invito a comer aquí en mi panita porque ya pensé a ver si lo conozco así lo conozco hace tiempo y me dolió lo que yo lo visto me quedé como guau mi pan no lo saben y es puré mi comida favorita